A ver, venga, un buen verso, pero un buen verso Que soy rata de dos patas y también bicho rastrero Me trata como alimaña, yo que fui tu amor primero A lo mejor si soy rata, pero no de tu agujero Ah, pero que creen, o sea también va la contestación de las mujeres, no es así? Si Tu nombre? Azalia Azalia, contéstale por favor En la costa hay rata escaras porque hay mucho ganadero La rata que a mi me gusta la compro con mi dinero Pa' amarrarte ese gran pico y quitarte el barbuendero Verso, 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 a ver Soy costeña, no lo niego, mi semblante lo dirá Soy de esa tierra preciosa donde si se sabe amar Donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal Soy de ese rincón llamado Pinotepa, Pinotepa Nacional Putla Villa de Guerrero Oaxaca Putla Villa Se aquí de Poyano Pinotepa Nacional Vamos con el verso de Putla Soy de Putla Villa de Guerrero Oaxaca, capital del mundo, sucursal del cielo Ya perdí el ombligo, por eso soy putleco Amigo de los amigos, hombre cabal y sincero Soy como la caoba que es una madera fina No como el papayo que hasta lo escuchen lo tiran Yo me rifo con cualquiera, verdad de Dios no es mentira Pregúntenle a las mujeres que han probado este putleco Dicen que soy golosina porque les hago un apetito Si quieren averiguarlo ya verán que rico pico Te he dicho que no te quiero y me andas buscando el modo Con el hombre que yo vivo tengo amor y tengo todo Yo no cambio el agua limpia para revolcarme con lodo Tómala, que tal eh Me apodan el gran jinete porque me gusta montar Y chupamirtos me dicen porque me gusta chupar Montado en una buena nanca, me gusta a mi reparar Y hacer gozar esta yegua con mi reata del azar ¿Qué tal eh?